Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece 3, el cruz para el canal. El día de hoy realmente no hay mucho de lo que hablar, pero bueno, como está traducido, y tampoco he hablado del nuevo Brook de Superbos de Kizuna, pues vamos a hablar de él, pero bueno, tampoco es que sea nada especial, lo mismo de todos los meses, que está interesante, es bueno y poco más. Como siempre, ya sabéis que si quieres entrar al Discord tenéis el enlace en la descripción, y si os gusta el contenido, siempre podéis dejar un me gusta y suscribiros, y obviamente muchas gracias Adri por las traducciones. Pero bueno, informaros de que mañana empieza el Kizuna, bueno, hoy a la noche a las 4 de la mañana, empieza el Kizuna Superbos, me alegro de que sea Superbos porque al menos son interesantes, así que perfecto, para la gente que no se ha enterado pues ya lo tiene. Y lo mismo de siempre, las calaveras para Super Evolución 5 Plus de Brook, se encuentran en misiones de recompensa de Alianza en las cajas 6 y 7. Las calaveras de Kit, el nuevo Kit Plus, se consigue en las cajas 2 y 6. Ahora las trípicas misiones de Chopperman del Kizuna, lo típico de que no puedes crear, dimitir, disolver miembros de una Alianza, lo típico de toda la vida, ¿vale? Y tenemos la isla de tokens, ¿vale? Para la isla en la isla extra, está la isla de tokens para conseguir unos pocos tokens para el boss. Han añadido las calaveras de Shiki y las recompensas serán distribuidas a partir del 2 de diciembre, o sea que aún hay tiempo y tiempo. No sé si habéis tirado o no habéis tirado, pero bueno, aquí ya tenéis la lista de personajes busteados, obviamente el Luffy y el Chopper están busteados. Acordaos de que el Chopper no tiene habilidad de capitán busteada para este Kizuna ni nada, solo es el Luffy, pero los dos bustean puntos, ¿vale? Y después el resto de personajes que obviamente también bustean, pero bustean stats nada más. Después por aquí la unidad, el nuevo Brook, que como digo es muy bonito, me gusta bastante, me parece... Me parece muy bonito el arte, y me alegro de que sea un Brook porque Brook me gusta. No es ni super tipo, ni TNT ni nada del estilo, es un personaje normal, es Slashy y Free Spirit. Y lo más interesante que tiene, como podéis ver, es que tiene hunger. Su habilidad de capitán incrementa ataque de personajes Slashy y Free Spirit 1x4 y la vida 1x2, lo cual es bastante poquito, pero el busteo de ataque está bien. Incrementa ataque de personajes Slashy y Free Spirit 4x25 con orbe, TNT o RCV y reduce el daño recibido en 10%. Hace que orbes, RCV y TNT cuenten como favorables para Slashy y Free Spirit. O sea que está bien, un capitán normalito, y sin más. Su especial con 13 turnos reduce duración de cadenas y ataque de down 6 turnos, o sea que, como ya sabéis, tenéis en cuenta que esto es con la plus, ¿vale? Es el 5 plus. Pero bueno, es muy bueno, o sea, lo típico, ¿no? O sea, en Kizuna sí o sí hacen un personaje muy único porque tiene algún condicional raro, atraviesa inmunidades o algo así, o te hace un personaje bastante tocho, en el sentido que te quita bastante debuffos y poco más. Y este es el caso de ese personaje que te quita debuffos muchos turnos y ya está. Muy bueno, ataque de down y cadena 6 turnazos, está genial. Cambio a su propio orbe a TNT, que sirve para activar algún super TNT, y los adyacentes a RCV, que no incluye orbe block. A mí esto ya sabéis que no me emociona, pero bueno, sigue estando bien porque cambia a orbis. Te permite cambiar orbes entre dos personajes dos veces hasta que... Entre dos personajes dos veces, o sea, que en caso de que este Brook no tenga... No sea útil para activar algún TNT, pues puedes mover ese orbe y ya está, o cualquier tontería del estilo. Igual necesitas un orbe RCV con X personaje porque ese personaje se hace a sí mismo ese orbe RCV favorable, o lo que sea. O sea, que está bien, la verdad. Hace que los perfectes sean más fáciles de acertar durante tres turnos. Incrementa el ataque de base 750 de todos los personajes durante un turno, que está muy bien. Pero si hacemos tres perfectes en este turno, incrementa el ataque de base más 1000 durante un turno en el siguiente turno. O sea, que está muy bien. Estos personajes siempre me han gustado bastante. Sobre todo por el buffo adicional que te dan, la verdad. Y me parece una barbaridad, la cadena de ataque dan. O sea, que... Muy buen personaje, sinceramente. No... No hay mucho más que hablar. Incrementa el ataque de base de personajes Slasher y Free Spirit en 50, y hace orbes RCV y TNT sean favorables para Slasher y Free Spirit. Y el support sirve para personajes de X y Slasher. Solo tenemos que llegar a la fase final y permite intercambiar orbes entre personajes dos veces. Es rarísima. O sea... Hacía mucho tiempo que no había un support que te permitiera intercambiar orbes entre personajes. Y sobre todo... Sobre todo, todavía más raro se me hace un support que simplemente sea llegar a la fase final. En plan, no es que tengas que llegar a la fase final y tirar el especial. Simplemente llegas a la fase final y directamente te permite intercambiar orbes. Es que... Claro, me molaría más que fuera llegar a la fase final y tirar un especial que simplemente llegar a la fase final. Porque si llegamos a la fase final y lo primero que hace el enemigo es ponernos orbes block, de nada me va a servir intercambiar orbes entre personajes, ¿sabes? En otro caso podría ser que, yo qué sé, de alguna manera lleves los orbes bloqueados o... Y algunos orbes bloqueados los tengas block y otros los tengas con orbes 1 o los tengas con orbes rainbow. Y digas, bueno, pues muevo este orbe bloqueado de este personaje que lo tiene... Que lo tiene rainbow, se lo paso a otro que me va a hacer más daño, cosas así. Es un poco extraño, pero bueno, curioso cuanto menos. Y tenemos por aquí los personajes de sugo busteados, que bueno, ya hablé del sugo y tal. Al final, pues como siempre digo, al final siempre digo, voy a tirar, voy a tirar y al final nunca tiro. La verdad es que realmente me gustan los personajes de suport, pero al final, para que los quiero, sí, totalmente... Son tonterías, siempre formas y formas. Los personajes busteados del sugo están bastante tochos, la verdad. O sea, Drake está muy bien, aunque poco lo vas a ver utilizándolo a día de hoy. Pero está muy bien, probablemente para el Kizuna igual sí que se use, ¿no? La Toki también se va a usar probablemente para el Kizuna. El Shawa es muy bueno. Hiyore muy bueno. Alala muy bueno. El Brook es muy bueno para Gran Boyaj. Ulti Page One también se puede utilizar bastante para el Kizuna. Y bueno, el Luffy, Taro, Zoro, Yuro y el Kaido este, pues sin más. Y el kit con el 6 Plus está guay. Y los sugofes de Exclusive Character, pues la Ulti está bien. Este tiene un buen vestido de tipo. A mí la Black Maria no me gusta. El Perro del Gatos también. Sugar ya... Siempre me ha gustado este personaje, pero a día de hoy yo creo que necesita un poco un rework. O sea, una 6 Plus. Yo creo que necesita, diría. Porque a día de hoy ya se ha quedado un poco... Anticuada. Porque antes era literalmente verla en cada puto boss, en cada puto Super Boss. Pues ahora ya casi no la veis. Es muy raro. Entonces, pues molaría bastante. Es una unidad que me gusta bastante. Y el resto, pues sin más. Tienen todos Plus. O sea, Nami tiene Plus. Jack tiene Plus. Y Luffy tiene Plus. Pero ya sin más. La Nami a veces, por el tema de que si el enemigo tiene inmunidad, ha bajado la defensa y tiene la vida al máximo, pues se la quita completamente. Eso está bien, pero más allá de eso. Hay tantos personajes ya que atraviesan Full Immunity y cosas que al final tiras más por ello que por otra cosa. Y para acabar, ya que Adri lo tradujo por aquí... No lo voy a... No... O sea, no voy a hablar de esto. Pero bueno, lo tenéis por aquí en el Discord. En caso de que queráis echarle un ojo a la información de lo que hacen las variantes, ¿vale? De los... De los... De los... De los personajes de... De los bosses del... Del... De los bosses de Kizuna, ¿vale? Lo tenéis por aquí. Aquí no me cargaré la imagen porque me va a internet como punto objeto, como siempre. Pero bueno, la tenéis por aquí del Super Boss y de los bosses de Kizuna. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!